Tiene la palabra el diputado Fabio José Quetlas. Gracias, señor Presidente. Bueno, viene a nuestro tratamiento un proyecto de ley que viene en tiempo oportuno en el sentido de que la Argentina está viviendo una situación de enorme fragilidad económica y social y probablemente este tipo de instrumentos contribuyan a sacarnos del pantano económico en el que estamos. Pero déjeme decir, Presidente, cuatro cosas sobre el proyecto que me parecen relevantes y que dialogan con la letra del proyecto. En primer lugar, el rol de la construcción. Quizás lo pasamos desapercibido, pero la construcción, aparte de dar empleo y de todo lo que se dijo, dota al espacio de funcionalidad. El espacio no tiene funcionalidad natural. Y la construcción es fundamental en cualquier sociedad para ganar funcionalidad espacial, ya sea logística, hábitat, funcionalidad económica, etc. Y en ese sentido hay una serie de variables que hacen que la tradición contemporánea determine que se construye sobre lo construido y tiene que ver con los costos, las posibilidades tecnológicas, los nuevos materiales, la evolución sociológica, las necesidades de una vivienda no son hoy idénticas a la que eran hace 50 años, y sobre todo un tema de acá para adelante, las necesidades sanitarias y ambientales que determinan que probablemente tengamos que reconstruir nuestras ciudades de acá a 30, 40 años. Bueno, esta ley hay que acompañarla en ese sentido. La Argentina precisa un shock constructivo. Precisamos impulsar esta actividad. Tenemos un retraso infraestructural de dotación de hábitats, etc., se ha señalado. Y la paradoja lo hacemos mediante instrumentos fiscales, reconocemos que una presión fiscal razonable mejora el funcionamiento de una actividad económica. Digo esto para trasladar este mismo razonamiento a la actividad agropecuaria, a la actividad turística, a la actividad metalmecánica o industrial, etc. No puede ser que aceptemos implícitamente que un tratamiento fiscal razonable impulsa la actividad económica y a la media hora presionemos fiscalmente a otros sectores. El segundo tema es la cuestión del blanqueo, que acá se ha dicho, más allá de los eufemismos. Todos los gobiernos de la democracia, desde Alfonsín hasta este, todos impulsaron algún blanqueo. No hubo ningún gobierno que no haya tenido un blanqueo. Entonces, reservemosnos el tono. Si ya sabemos que nuestra capacidad de persecución fiscal es limitada y que cada tanto en el ciclo precisamos este instrumento, que es un instrumento perverso, que es un instrumento anómalo, no levantemos el tono frente a una situación de necesidad. No hay blanqueos buenos y blanqueos malos. Este blanqueo tiene el mismo estatus moral que otros blanqueos en los cuales ustedes se gastaron las gargantas. La tercera cuestión es que esta ley puede ser todo lo buena que sea, pero es apenas una condición de posibilidad. Porque después están las regulaciones provinciales y locales. Y tenemos un problema cultural muy severo que estamos enfrentando a la Argentina, que asimila toda actividad inmobiliaria con la especulación inmobiliaria. Entonces, las mismas fuerzas políticas y sociales que traen a este Parlamento la posibilidad de impulsar la construcción, en la Ciudad de Buenos Aires combaten el desarrollo inmobiliario. Bueno, hagamos un poquito de psicoanálisis a ver si podemos superar el trauma y saber que la actividad inmobiliaria tiene, por supuesto, iniciativas nobles e innobles, pero que las ciudades, etc., precisan transformación, inversión, creatividad. El mundo que conocemos, el mundo que disfrutamos, es el mundo que nos hacen los ingenieros. Para terminar, acá se han dicho muchas cosas en relación a la Argentina y la vivienda, etc., cuántas viviendas faltan, se dio un número de 7 millones, 3 millones y medio, etc. Mire, la asociación más fuerte con el mercado de vivienda, el resultado mercado de vivienda, con qué está más fuertemente asociado, es con el crédito. La vivienda para el 95% de los habitantes de este planeta es un bien al que se accede por crédito. La Argentina de 1975 para acá tiene el mercado de capitales roto. Era obvio que con el mercado de capitales roto, vos no vas a tener un buen mercado de vivienda. La paradoja es que aparte, al tener una moneda que se ha devaluado sistemáticamente, la vivienda se ha constituido en un refugio de valor, lo sabemos todos, una cantidad de gente que ahorra para poder dárselo a sus hijos, para tenerla, para no tenerlo en pesos, etc., en vivienda. Ahorra en vivienda y eleva el costo de la vivienda artificialmente respecto de aquellos que no pueden acceder al crédito para comprarla. Quiero aclarar que esas viviendas no son ociosas, son vacías, que son dos cosas distintas, porque es su finalidad, que es reservar el valor, lo cumplen. Y ahí viene una gran reflexión que nosotros tenemos que tener. construir un instrumento que permita canalizar el ahorro sistemáticamente a la construcción. El UBA puede estar mal diseñado o bien diseñado, probablemente a la luz de los resultados estuvo mal diseñado, pero si nosotros no construimos un instrumento, nunca vamos a tener un mercado de capitales, y si no tenemos un mercado de capitales, tenemos al 90% de la población forzada por fuera de la posibilidad de acceder fluidamente a la vivienda, porque solo el 10% accede al mercado en términos tradicionales. Entonces, se trata de entender que para tener una economía competitiva, para tener una sociedad que funcione razoavelmente, hay que construir. Tenemos que impulsar una ingeniería constructiva, y para construir tenemos que razonar acerca de cómo funciona ese mercado. No es ni voluntarismo, ni leyes específicas, anómalas, como puede ser alguna que circule por este Parlamento. Es una visión que le permita a una actividad económica funcionar razonablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ketlas.